Las presentes y los presentes a esta mesa el día miércoles 17 de noviembre de 2021 en la conferencia internacional COES, Cohesión Social en Tiempos Turbulentos. El tema de... ¿Se cayó Rodolfo? Ahí. ¿Te has pegado Rodolfo? ¿Quizás sigue tú, Ignacio, no? Dame un segundo. Ya, Rodolfo se nos cayó. Pero para seguir con el tiempo, tenemos tres presentaciones. Cada uno entonces, 20 minutos. Se me fue el programa que estaba recién grande. Pero comienza... Tenemos entonces a Camila Jara, ¿cierto? Sí, Camila Jara. Hola, Camila. Hola, Ignacio. Va a presentar entonces Voto y Participación Electoral, Creencias y Actitudes de Estudiantes de Enseñanza Media. Un trabajo en el cual comparte autoría con Cristian Cox, del Centro de Políticas Comparadas de Educación, de la Universidad Diego Portales. Y Macarena Sánchez, del Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales. Y Camila, también de la Universidad Diego Portales. Camila, entonces, adelante. Muchas gracias, Ignacio. Hola, los saludo a todos y todas quienes están conectados en este momento. Y sí, les voy a comenzar a compartir la pantalla. Ignacio, si es que llego a tener algún problema de conexión, o se escucha como cortado o algo así, te pido me avise. Entonces, por último, apago la cámara y... Por ahora, te vemos y escuchamos bien y estamos viendo la presentación. ¿Quieres que agrandarle eso sí para que estén en el modo? Y te aviso cuando queden cinco, ¿ya? Ya, súper. Vale. Ahí, ¿verdad? Ya. Sí. Bueno, entonces, lo que les quiero presentar hoy... Volví, perdón. Ya, qué bueno. Entonces, tú me avisas cuando me queden cinco minutos. Ya. Entonces, esta presentación es parte de un proyecto de investigación mayor, el Fondesit, ahí como está titulado, Fondesit Regular, cuyo investigador responsable es Cristian Cox. Participamos con Macarena Sánchez y parte de este proyecto también, en él participan Daniel Miranda y Juan Carlos Castillo, que también son parte de COES y están probablemente participando en el Congreso en este momento. Y esta investigación se titula Voto y participación electoral en creencias y actitudes de estudiantes de enseñanza media. Y bueno, parte de este contexto en el que durante las últimas décadas se ha visto esta tendencia hacia la abstención electoral, la desafección política, que luego de la implementación del voto voluntario, lejos de producirse como una tendencia contraria, lo que ha sucedido es que se ha mantenido a la baja y con un sesgo estructural en favor de los sectores de capital social y cultural más altos. Esto con matices, por supuesto, en las últimas elecciones, en la elección del plebiscito, etcétera, aumentan levemente la participación de los jóvenes. Pero en general vemos este panorama más bien de una tendencia de la abstención electoral. Y si bien no existe una definición unívoca o una única definición respecto a qué es lo que constituye ser un buen ciudadano o un ciudadano, existe más o menos un consenso al afirmar que el votar y participar en procesos eleccionarios está como a la base de lo que constituye la ciudadanía y es una acción básica y mínima para ser ciudadano. Y en este panorama de desafección, la tensión en los últimos años, en la última teca, en realidad se ha volcado especialmente hacia la escuela. Esta investigación es parte de la línea de formación ciudadana que venimos desarrollando en el Centro de Políticas Comparadas de Educación. Y entonces la tensión se ha volcado hacia la escuela y el rol que la escuela cumple en la formación de ciudadanos que participan en la sociedad en general, pero también en parte como preocupación por el aumento en la participación formal, viendo a la escuela como un espacio en que aquí eso podría suceder. En este sentido, se vuelve necesario analizar el espacio y el protagonismo que la temática voto y la participación electoral ocupa y ocupará en los procesos formativos de la escuela, dado que desde el año 2016 y en base a todo este diagnóstico, surge la ley 20.911 que mandata un plan de formación ciudadana transversal a todos los niveles de educación, en paralelo a la reposición de la asignatura de educación ciudadana para los últimos dos niveles de la enseñanza media, que se comienza a implementar el año 2020, el año pasado. Entonces queremos ver en el fondo qué espacio y protagonismo tiene el voto en este nuevo marco educativo. Y aquí surge este problema de investigación, que es básicamente analizar las creencias, significados y actitudes de estudiantes de enseñanza media respecto al voto y su participación en procesos eleccionarios, pero no en cualquier marco, sino que en el marco de la educación, en el contexto de la escuela, y teniendo como telón de fondo esta pregunta, que es sobre las creencias y significados de la participación electoral, teniendo como telón de fondo las oportunidades de aprendizaje relativa al voto y a la participación formal en la escuela, a través de la prescripción curricular, es decir, de los contenidos entregados en la escuela, el currículum oficial, y a través de la participación en instancias de representación escolar. Esto es como ambas dimensiones, en el fondo, a través de las cuales la escuela puede propiciar estas oportunidades o entregar estas oportunidades de aprendizaje relativas al voto. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis cualitativo, fundamentalmente cualitativo, en base a 15 entrevistas grupales producidas entre 2018 y 2019, en que alcanzamos a entrevistar aproximadamente 80 estudiantes de cuarto, esto es cuarto año medio, de distintas regiones del país, de 15 establecimientos educacionales, y por otro lado, y de manera complementaria, no es lo protagónico en este análisis, pero usamos los datos cuantitativos del panel de ciudadanía escolar, que llevamos a cabo en el marco de este proyecto Fondesit, fueron producidos en el año 2019, y en el que encuestamos una muestra representativa de estudiantes de la región metropolitana, Antofagasta y el Maule, constituyendo un N de 1.635 jóvenes, esto es de segundo mes ahí. Así, brevemente, decir que existe una amplia literatura para el análisis de la participación, el interés y el compromiso político en términos como generales, en población adulta, en general más amplio también que la participación electoral. La participación electoral, como les decía, muy enfocada en población adulta o en jóvenes, pero en jóvenes como grupo etario, y no necesariamente como estudiantes, enmarcados como en el contexto de la educación, de la escuela. Después, sí hay también, efectivamente, una línea de investigación importante que aborda la relación entre los estudiantes y la participación política, estudiantes, sobre todo identificando factores, como variables cuantitativas que contribuyen o afectan la participación política en general, o la intención de voto en el futuro. Esa es una línea de investigación y están ahí los, el, 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 el estudio internacional de cívica, de educación ciudadana y cívica, el ICCS y todo como, los datos que desde ahí produce. Y en general toda esta línea de investigación, desde ahí, sabemos que existen dos grupos de variables intraescuelas, que sobre todo son las más importantes para facilitar la obtención de mayor conocimiento cívico y lo que nos interesa en esta presentación, expectativas de participación futura, incluida la expectativa de votar en el futuro. Y estos dos grupos de variables, podemos decir básicamente que son las oportunidades de aprendizaje que están definidas en los currículums, es decir, que los estudiantes tengan, reciban contenidos de formación ciudadana en sus escuelas, y que además, por otro lado, esto atañe, digamos, al aula, a lo que ocurre en el aula y la docencia. Y por otro lado, un ámbito que atañe a la escuela, que tiene que ver con la inserción de estudiantes en un clima democrático. Eso favorece, en el fondo, la obtención de mayor conocimiento y expectativas de participación futura. Y ahí estoy ya como parte del análisis. Primero mostrarles en qué estado está, en el fondo, la participación electoral y la temática voto en la dimensión curricular. La primera está dos dimensiones o variables por las que la escuela tiene incidencia en la obtención de mayores resultados, mejores resultados en educación ciudadana. Y estos son los últimos marcos, las últimas marcos curriculares, los últimos currículums de... En el fondo, es la presencia comparada de la dimensión, acá, ciudadanía y participación en los currículums de historia y ciencias sociales, que es donde se han entregado los contenidos de educación ciudadana, y en las últimas bases curriculares que definen como el marco de contenidos para la asignatura, la nueva asignatura de educación ciudadana. Y rápidamente mostrarles aquí que los énfasis han estado, sobre todo, este es el total de menciones por categoría en los cuatro currículums y la evolución durante los últimos 20 años en estos currículums. El énfasis ha estado, sobre todo, en los derechos del ciudadano, la participación en acciones políticas, que son las que concentran el mayor número de menciones, y las competencias de reflexión crítica, mientras los temas relacionados con el voto, derecho, como derecho de ver o responsabilidad, y sus valores y actitudes asociadas, que tienen que ver con la deliberación, la construcción de acuerdos, la negociación y el consenso, como vemos acá, y lo parqué en rojo para que quede claro, ha tenido una presencia bastante deficitaria, por no decir nula, en los últimos años, en los contenidos entregados en la escuela. Esto, ayer estuvimos en un seminario, justamente, seminario web, analizando esto, Cristian Cox, que fue el responsable de este estudio, de este análisis, nos contaba que, claro, no es parte de un plan o una estrategia deliberada, una conspiración, por hacerlo así, sino que justamente es parte de una contradicción y de una paradoja en la que en los últimos 20 años, en un intento por complejizar, expandir, profundizar y entregar mejor educación ciudadana, quedó la temática voto muy relegada, considerada como que es el mínimo, en el fondo, a entregar, y tan mínimo que quedó, fue quedando invisibilizado. Y en términos de la participación democrática en instancias de gobierno escolar, vemos que la participación es bastante generalizada, bastante extendida, estos son los datos de nuestra encuesta, vemos que 6 de cada 10 jóvenes ha votado en una elección en su establecimiento en los últimos dos semestres, el último año, 8 de 10 estudiantes ha participado en campañas de elecciones de centros de alumnos, y un 40% ha participado en simulación de elecciones, mientras desde la visión de sus docentes, las elecciones de centros de alumnos, la participación en centros de alumnos y en otras instancias como consejos escolares y directivas de cursos, son relevantes o muy relevantes desde su visión para la formación ciudadana de sus estudiantes. Entonces vemos un panorama más bien positivo en términos como de la tendencia de la participación, es como una presencia más bien generalizada de estas instancias en la escuela, y ahora vamos a ver qué ocurre, que son como les voy a presentar rápidamente los resultados del análisis cualitativo, en el que profundizamos en estos aspectos, tanto lo que en sus creencias y actitudes sobre participación electoral, sobre voto y sobre estas instancias de representación desde la visión de los jóvenes, de los estudiantes. Y lo que podemos ver es respecto a las instancias de participación, de representación, son las instancias en el fondo que dan voz a los estudiantes en la escuela, vemos que en general se expresan altos niveles de participación, en algunos contextos el voto es obligatorio en la escuela, en estas elecciones, y las elecciones representan un hito importante dentro de las actividades escolares. Pero al preguntarles por el significado, el uso y el valor que se da en la realidad escolar a estas instancias de representación, decimos que si bien la existencia de las directivas de curso y los centros estudiantes generalizadas y ocupa un lugar importante en los planes de formación ciudadana, en muchos casos surge únicamente para dar cumplimiento a la normativa, su quehacer se limita a la organización de eventos y dependen del interés de cada generación o grupo de estudiantes para quienes no tienen un mayor significado, y ahí seleccionamos estos extractos de las entrevistas. Se trata de instancias valoradas de nuevo y promovidas por los directores y por los docentes, pero no existe una estrategia de promoción de las mismas, figuran como muchas veces como el único referente educativo en términos de participación democrática, lo que ha sido evaluado lo interpretamos ahí en las investigaciones que hemos hecho, porque esto también publicamos resultados de esto con anterioridad. Lo hemos definido o interpretado como un subaprovechamiento del potencial formativo que estas instancias tienen para la educación ciudadana de los estudiantes. De nuevo, son instancias valoradas, pero que no generan entre ellos, entre los estudiantes, un mayor interés o significado. No son vistas como instancias que tengan un mayor impacto o importancia en su cotidiano, ni que sean espacios donde se jueguen en el fondo de decisiones importantes. Luego, en términos del voto, esto les preguntamos por el voto a nivel, como en elecciones nacionales o expectativas de participación en el futuro, y también el voto a nivel escolar, en las elecciones escolares. Y vemos que entre los estudiantes existe un alto, le dan un alto valor al voto, es considerado como un requisito para definirse como ciudadano, es como el requisito por antonomasia, existiendo el discurso del sufragio como un mandato muy arraigado y un deber en tanto forma de participación. Sin embargo, y al mismo tiempo con esta valoración, se detecta que muchos estudiantes valoran el acto de votar únicamente porque es lo que constituye la ciudadanía, es lo que los transforma en ciudadanos, lo que los hace ser ciudadanos, y en muchos casos el discurso habla de la importancia de votar, sin que sea posible observar una mayor elaboración o elementos conceptuales adicionales que permitan justificar argumentativamente dicha valoración. En el fondo se da una simultánea valoración del voto, sin un conocimiento, el conocimiento específico y sistemático, o como les decía, un discurso más elaborado para poder justificarlo. Esto lo interpretamos como un vacío formativo en el proceso de formación ciudadana y que se condice en el fondo y se relaciona con este vacío en el currículum, en las oportunidades de aprendizaje. Entonces, dada la escasa cobertura curricular sobre voto y participación electoral, creemos que esta valoración, que es clave para justificar y sostener el valor del voto en el tiempo, tiene que ver entonces con la iniciativa y el mérito de los docentes, que seguramente de todas formas están transmitiendo estos contenidos en el aula por iniciativa propia, en términos más discrecionales, como por motivación propia, o también tendría que ver con un proceso de socialización familiar, cultural, en que el voto todavía existe un sentido común, digamos más o menos compartido, en que el voto todavía es valorado. Digo todavía porque el sentido común también cambia, dependiendo de los cambios, las disposiciones culturales, como resultado de esa cultura. Pero probablemente pensamos que estos jóvenes están siendo socializados en familias donde viene la tradición del voto obligatorio y donde el voto es todavía es valorado. Y por último... Están quedando cinco minutos, Camila. Súper, me queda esta última idea, que tiene que ver con que, de nuevo, en el discurso de los estudiantes, el voto es valorado, pero detectamos importantes problemas de eficacia política. Esto también tiene que ver con la evidencia previa, lo que otros estudios han demostrado, es que si bien se reconoce y se valora la acción de votar, como decía, tanto en la escuela como en las elecciones nacionales, el voto es percibido como restringido, especialmente ante la posibilidad de generar cambios más profundos o en dimensiones más estructurales del sistema político y social chileno, pero también en la escuela, como que es una acción muy limitada. Y esto nos habla como de los problemas de eficacia, de eficacia interna y externa, como la percepción de que la acción política, la acción de votar, tiene un impacto en el proceso político. Y en el fondo, bueno, esto, como les decía, es como esta sensación de falta de eficacia política, tanto interna, es decir, como que tu propia capacidad de participar en el proceso político es deficiente, como externa, es decir, que la percepción, una percepción centrada en que la capacidad del gobierno y sus instituciones en dar respuesta a las necesidades y demanda de los ciudadanos es deficiente. Los estudiantes perciben que votar no tiene una mayor capacidad de incidencia, así como que las votaciones y sus resultados en términos globales o agregados tampoco tendrían la capacidad de generar los cambios sociopolíticos más profundos que a su juicio requiera el sistema. Entonces está este marco de una amplia valoración, pero con profundas críticas y, por otro lado, como la incapacidad de elaborar y dar una justificación a esta valoración. Entonces, solo para terminar, estas ideas, alta valoración de la participación y de las instancias de representación escolar por parte de los estudiantes, pero por otro lado, con una baja significación de estas instancias como generadoras de experiencias de aprendizaje sustantiva, se les ve como instancias que no tienen un mayor impacto, no son instancias orgánicas vinculantes o que realmente supongan un cambio en la cotidianidad, algún impacto en la cotidianidad de los estudiantes. Y acá estas dos ideas de la valoración del voto sin una mayor elaboración discursiva que podría tener que ver con este vacío curricular y que se mantendría aún por efectos de la socialización de los estudiantes en un marco donde el voto es valorado. Y por otro lado, una valoración del voto con críticas respecto a su sentido y su eficacia. Y solo para terminar, no alcanzo a hacerlo, pero me gustaría decir que estas conclusiones se pueden plantear en positivo y pueden servir como, en el fondo, como recomendaciones de política de lo que se podría hacer para poder promover o poder favorecer una mayor formación o experiencias más significativas de formación escolar a través de las instancias de participación y a través de la participación electoral, dándole mayor énfasis al currículum y dándole mayor énfasis a estas instancias. La buena noticia, y para no terminar con esto tan desesperanzador también, es que si bien en el último marco curricular, las últimas fases curriculares del año 2019, no está presente la temática ni de voto, ni de liberación, ni participación electoral en las bases, sí están los programas de estudio, que si bien no son obligatorios, también de acuerdo a los datos recogidos en la muestra de profesores, vimos que sí son ampliamente usados por los docentes y en los últimos programas de estudio de la asignatura, hay una sección completa dedicada a la participación electoral y al fomento del voto. Entonces, vamos a tener que ver con el tiempo si esto tiene también algún impacto sobre las nuevas generaciones de estudiantes que están siendo formados. Muchísimas gracias por tu presentación, Camila, muy ajustada también al tiempo. Continuemos entonces con la segunda presentación de este panel. ¿Cómo afectó la información política en las plataformas de redes sociales a la participación electoral? Evidencia cuasi experimental desde Chile. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes ya a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si se ve bien. Se ve bien. Ok. Se ve. Matías, yo te aviso cuando queden cinco minutos. Ok, muchas gracias. Bien. Yo hoy día lo que voy a hablar es básicamente analizar o discutir respecto al efecto que tiene la información política que circula en plataformas de redes sociales como Facebook, como Twitter, sobre la participación electoral. Esta investigación es un estudio cuasi experimental con datos que provienen a nivel individual y se forman o se hacen principalmente en Chile, enfocado en participación en comicios nacionales. Primero que todo, me gustaría dar un poco de contexto, de motivación de este estudio, y es que durante la última década ha existido un alto interés por entender el rol que juegan las plataformas de redes sociales en los procesos políticos. Las cámaras de eco, las fake news, la polarización que pueden producir las redes sociales, es un tema que ha estado en la palestra y que ha sido ampliamente discutido. En este sentido, un aspecto central respecto a la preocupación es que el carácter social del contenido que circula en las plataformas de redes sociales genera un ambiente de alta elección para la ciudadanía ampliando las posibilidades de información y de contenidos disponibles. Esto en comparación a un entorno de medios donde solamente hay televisión, donde solamente hay prensa, donde solamente hay radio, en el cual la información circula de manera unidireccional. Ahora hay muchos, muchas creadoras de contenido y consumidores de contenido. Entonces, en este contexto, creo que es importante analizar la relación del contenido que circula en las plataformas de redes sociales con la participación política. El estudio tiene un foco principalmente preocupado del contexto latinoamericano y la evidencia al respecto de la relación entre plataformas de redes sociales y participación política señala que el uso informativo de estas plataformas es un factor clave para entender la participación política extrainstitucional, principalmente protesta. Hay estudios, por ejemplo, de Valenzuela, Salzman, Hopke, que dan cuenta de a qué. El problema es que poca tensión en nuestro contexto se ha puesto para entender el efecto que tiene la participación electoral, o sea, perdón, que tienen las redes sociales en la participación electoral, y las investigaciones que se han realizado para el caso local son teóricas y metodológicamente débiles, ya, mientras que los estudios más robustos, experimentales o longitudinales, ya vamos a hablar sobre ellos, tienen un foco principalmente en países desarrollados, ¿ok? En este contexto, Chile aparece como un caso de estudio interesante al menos por cuatro motivos. Primero, durante la última década se ha observado un aumento sostenido del uso de Internet y particularmente de las plataformas de redes sociales. Segundo, es líder en la región en el uso de estas plataformas y del acceso a Internet. Tercero, la evidencia señala de manera sistemática y robusta que las redes sociales o el uso de las redes sociales tiene un efecto en la participación en protesta. Hay por lo menos cinco, ocho estudios que dan cuenta de aquello. Y en cuarto lugar, como ya lo mencionaba Camila anteriormente, es un contexto de baja participación electoral. Ha ido disminuyendo, sobre todo con el voto voluntario, ¿ok? Entonces, a partir de ello, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto, ya, que tienen las plataformas de redes sociales sobre la participación electoral en Chile? ¿Ok? Para eso, se realizó una revisión de literatura, donde destacan dos aspectos. La evidencia y los mecanismos que explican esta relación. En primer lugar, la mayoría de los meta-análisis, por no decir todos, señalan que el uso informativo de las plataformas tiene un efecto sobre la participación política en general, ¿ya? Las plataformas de redes sociales, al usarse para compartir noticias, para leer temas sobre política, para discutir y comentar asuntos comunitarios, fomenta la participación cívica, ¿ya? Esto permite situar a las plataformas de redes sociales como otro medio de comunicación que fomenta el compromiso cívico, tanto como la televisión, los diarios o la radio, ¿ya? Y el mecanismo, la idea fundamental que estaría detrás de aquello, es que las personas, al informarse sobre asuntos públicos, se exponen a contenido que motiva la participación electoral, ¿ya? Pero acá hay un pero, ¿ya? Porque la evidencia sobre participación electoral entrega resultados mixtos y a la vez presenta ciertas limitaciones, ¿ya? En primer lugar, la evidencia experimental enfocada principalmente en usuarios y usuarias de Facebook muestra que no hay efecto, ¿ya? Acá hay dos problemas. El primero es que esta evidencia solamente aplica para Estados Unidos y lo segundo es que no se comparan personas que ocupan de personas que no ocupan las plataformas de redes sociales. Es un poco problemático, a mi juicio, aquello, ¿ya? Segundo, los estudios longitudinales no miden directamente la participación electoral. En el mejor de los casos, lo incorporan como parte de los indicadores sumativos que utilizan para medir participación cívica o participación ciudadana. Y además, estos estudios se enfocan principalmente en contextos de países desarrollados. Y tercero, la evidencia observacional, además de no incluir o no medir directamente participación electoral, no se hacen cargo de los problemas de autoselección que este estudio sí busca hacerse cargo, o al menos pretende disminuirlo al máximo, ¿ya? A partir de ello, considerando la evidencia y lo que dice la literatura, se optó por trabajar con una hipótesis, al menos en términos formales, ¿ya? Y es que quienes usan las plataformas de redes sociales para informarse tendrían mayor probabilidad de participar electoralmente en comparación a quienes no la usan con ese fin. Esa es la hipótesis que está en juego siguiendo la literatura y siguiendo la evidencia en general. Ahora, el aspecto, diría yo, un poco más denso del trabajo, que es la metodología. Primero, acá se ocupan datos observacionales. Eso ya de entrada es una limitación. Y seleccioné encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Públicos recolectadas entre 2015 y 2010 para medir la participación en elecciones voluntarias. Eso reduce a la elección del 2013 y el 2017. De manera que la muestra final con la que contamos es de 7.736 casos tras la eliminación de alrededor del 5,3% de casos con información no recuperable. La estrategia de análisis, y este es como el punto más discutible, si se quiere, de la investigación, pero a la vez su fortaleza, es que, primero, el uso informativo de las redes sociales no se distribuye aleatoriamente en la población. Hay un estudio reciente de Correa y Valenzuela, académica y académico de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Católica, que da cuenta de esas tendencias en la última década. Bien interesante, recomiendo leer. Desde una perspectiva experimental, es decir, que no haya distribución aleatoria, se genera una situación problemática que se puede resumir por cuanto hay un sesgo de autoselección en el uso informativo de las plataformas de redes sociales. Es decir, las personas que ocupan las redes sociales para informarse respecto a quienes no las ocupan, difieren en muchas características que van más allá de su uso. Es decir, no se pueden hacer comparaciones válidas. Y para resolver aquello y disminuir el sesgo de autoselección y construir, digamos, contrafactuales válidos, se aplica la técnica de full matching emparejando a través de un propensity scope. Full matching genera estratos de comparación entre tratados y no tratados, y los compara y genera unas ponderaciones que permiten hacer comparaciones válidas desde esta perspectiva. Para eso, se aplicaron tres pasos. Primero, se estima el propensity score. Segundo, se implementa y evalúa la estrategia de balanceo, en este caso, full matching. Y tercero, se estima el efecto tratamiento promedio a través del ATT. Las variables principales. Este es como el punto central. El tratamiento, en este caso, en términos conceptuales, es informarse de política en redes sociales. El fraseo de la pregunta, la operacionalización de aquello, es la siguiente. La encuesta dice, para cada una de las actividades que le nombraré, indique si usted la realiza frecuentemente, a veces o nunca. Y la pregunta es, sigue, o la afirmación es, sigue temas políticos en redes sociales, como Facebook, Twitter. Y esta variable se recodifica de manera binaria, porque las respuestas frecuentemente, y a veces, son bastante bajas, por decirlo de alguna forma, y esto queda como un uno, y esto queda como un cero. Es decir, un tratamiento binario, también para simplificar el análisis. La variable de resultado, en este caso, es participación en elecciones presidenciales y parlamentarias, digamos, cuando corresponda. Y el fraseo de la pregunta es, votó usted en la pasada elección presidencial y parlamentaria, y en algunos casos se pregunta por el 2013, y en otros casos se pregunta por el 2017. Bien. Ahora, ¿cuáles son las variables que explicarían el tratamiento? Esto para reducir el sesgo de autoselección. Y la literatura nos entrega harta evidencia de quiénes son las personas que más utilizan las plataformas de redes sociales para informarse. Primero, está la edad, medida en años. Luego, está el género, ser mujer o ser hombre, en este caso, de manera binaria. Tercero, el nivel educativo, que también se presenta en años. Cuarto, la posición política de las personas. Acá se trabaja con una variable Dami, tener posición en el eje izquierdo-derecha versus no tenerla. Quinto, identificarse o no identificarse con un partido político. Sexto, informarse de política en otros medios, medido a través de un indicador sumativo, que incluye prensa y televisión. Y, en séptimo y octavo lugar, se controla por la ola de la encuesta y por la ubicación geográfica, para dar cuenta de la variación temporal y la variación espacial que puede existir en esta práctica. ¿Ok? Los resultados. Primero, se presentan los resultados del ajuste de la estimación del Propensity Score, medido a través de un LOI. Y esto se puede encontrar en la tabla 1. Lo importante aquí es comparar las medidas de ajuste del modelo nulo, es decir, sin variables, con la del modelo completo. Como se puede observar, tanto en los criterios del A y C, como en los likelihood, se puede observar una disminución en su valor, lo que quiere decir que el ajuste mejora. ¿Ya? Y si se quiere, también se puede ocupar el pseudo-R cuadrado como una aproximación a la variación explicada donde se observa un valor de 0,32. Es decir, el modelo explicaría, desde una perspectiva de ciencias sociales, satisfactoriamente el tratamiento. ¿Ya? Y esto nos permite hacer ya las comparaciones y streamar o utilizar nuestra estrategia de balanceo. Segundo, nos preguntamos por los puntos de comparación, para ver si es que existe la posibilidad de comparar tratados y no tratados a partir de este modelo. Entonces, se estima la probabilidad predicha lineal y se evalúa la posibilidad de emparejamiento. En un análisis visual, en el gráfico 1, se encuentran los boxplots o gráficos de caja de la distribución de estos valores para los no tratados, aquí a la izquierda, y para los tratados, aquí a la derecha. Y se puede ver que a grandes rasgos existen puntos de comparación válidos, desde luego, con sus casos extremos, arriba y abajo, pero es posible hacerlo. Y por tanto, se puede generar este algoritmo de Full Magic. Se genera, se estima el algoritmo de Full Magic para emparejar los datos, y en esta tabla, que probablemente ustedes no van a poder leer detalladamente, se observa cómo se mejora el balance de las cosas variadas. Por ejemplo, si nos centramos en las diferencias medias estandarizadas, se obtiene un balance satisfactor. la literatura recomienda utilizar un balance de valor absoluto de las diferencias medias estandarizadas de 0,05. Y si antes del balance teníamos solamente 6 variables que, de las 22 que obtenían este valor, después del emparejamiento, se puede observar que 19 variables cumplen con este criterio. ya la vez que ninguna obtiene valores superiores a 0,1 en términos absolutos. Esto se encuentra en la tercera columna y en la sexta columna de la tabla. Desde luego, yo creo que va a ser un poco difícil poder seguir una por una, pero esa es la idea. Entonces, dicho esto, se estima entonces el efecto del tratamiento, que es usar las redes sociales para informarse sobre asuntos políticos. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra que el efecto es positivo, pero no es significativo. ¿Qué quiere decir aquello? Que utilizar las redes sociales para informarse de política en y participar, o sea, perdón, utilizar las redes sociales para informarse de política tuvo un efecto nulo sobre la participación electoral en los comicios de 2013 y 2017. Esto es interesante por varios motivos, o sea, se descarta al menos en esta muestra de que haya existido un efecto que motivara a las personas a participar electoralmente. Y la literatura nacional que evalúa la información política en las plataformas de redes sociales muestra una primacía de contenidos referidos a un activismo digital y de protesta, mientras que la referida a participación electoral es más débil, al menos en el periodo analizado 2013-2017. Desde luego que hoy en día, dado el contexto de pandemia, confinamiento, esto ha ido cambiando. Aquí hay que considerar que solo se evalúa el efecto unidireccional de la información política, es decir, se presenta una información política consumida, y hay que considerar que las plataformas de redes sociales presentan otras posibilidades como publicar la propia información, comentar y un sinfín de actividades. Este resultado se suma a los efectos nulos de los estudios experimentales anteriores, y a la vez hay que considerar la importancia del sesgo de autoselección en estudios observacionales. ¿Me escucho a alguien? No sé muy bien. Me he entrado un poco. Edgardo, creo que tienes prendido tu micrófono. Gracias, Rodolfo. Como decía, hay que considerar el sesgo de autoselección en estudios observacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hace esta misma estimación y no se contabiliza por este sesgo de autoselección, se obtiene un efecto o al menos una relación positiva. Y eso da cuenta de la importancia de generar este tipo de metodología. Y finalmente, y esto creo que es lo más importante, que en un contexto donde las plataformas de redes sociales presentan un efecto en la participación extrainstitucional de las protestas, no necesariamente ello aplica en la participación institucional, en este caso, participación electoral. Y los resultados de esta investigación permiten concluir que la exposición a información política en plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter no fomentaron la participación en las comisiones nacionales de 2013 y 2017. Y yo creo que es bien importante porque en algún punto de la discusión pública se indicaba a las plataformas de redes sociales como un factor que polarizaba, que generaba desincentivo de la participación electoral. Al menos este estudio no permite concluir aquello. Y aquí se pueden mencionar al menos cinco limitaciones. Un estudio bastante limitado creo yo. Primero, no se incorporan otras interacciones informativas en las plataformas de redes sociales. Segundo, se supone que el uso informativo anteceda a la participación electoral. Una limitación. Tercero, y esto también es importante, se excluyen otras plataformas relevantes como Instagram, TikTok, si se quiere, hoy en día u otras que están creciendo. El estudio solo presenta validez interna y quedan fuera de esta investigación otros comicios como los locales, participación municipal, o comicios especiales como el plebiscito de octubre o la participación y elección en constituyentes. Me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Matías por tu presentación. Ahora vamos a dar espacio a, y ahí justamente se cumplieron los 15 minutos, vamos a darle espacio ahora a la última presentación de nuestra mesa, la presentación de Rodrigo Medel, el impacto del populismo sobre el voto y la protesta para América Latina, 2004-2018. Una reevaluación del supuesto populista sobre la participación política. Tienes 20 minutos Rodrigo, yo te aviso cuando queden 5. Vale, gracias Rodolfo, gracias a todos y todas por estar aquí, los que están conectados del público. ya voy a proyectar ahí como siempre el cliché de siempre, no sé si se ve bien, ¿se escucha bien? ¿todo bien? ya. Todo bien. Ya, bueno, si está bien, Rodolfo ya dijo el título de la presentación, yo le cambié, le ajusté un poco con un tema de datos del 2008 al 2018, una pequeña trampita, pero nada terrible, y bueno, yo soy Rodrigo Medell, soy académico de la Universidad Alberto Hurtado en el Departamento de Policía y Gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias del populismo para la democracia? Sobre todo para la democracia desde el punto de vista de la participación política, de la participación política democrática. Uno diría una buena y una mala, ¿no? Es decir, la buena y que está presente me parece desde, voy a copiarle aquí al presentador, anterior, y voy a sacar el lápiz, está presente desde estudios clásicos de populismo en América Latina, ¿no? Uno lo encuentra en estudios de Vitela, pero de manera más reciente, me parece, en la literatura más sistemática, la que se ha vuelto más hegemónica en ciencia política, a partir de las definiciones de Mude y Caldwasser, ¿no? De la definición ideológica. Una consecuencia buena, ¿no? Sería que es una fuerza democratizadora, es decir, aumenta la participación electoral, pero sobre todo de aquellos sectores más excluidos, los sectores que están más marginalizados del sistema político. Llámese los sectores con menos educación, los sectores más populares, los grupos étnicos, que en general no han encontrado un espacio, ¿no? Sobre todo, como digo, me parece que esto está presente, digamos, se encuentran distintas corrientes del populismo, pero lo dicen de manera más explícita la literatura más sistemática reciente, la definición de populismo como ideología. Por su parte, también se hace mención a una mala, ¿no? Y que es el cierre del debate político. Digamos, la idea de soberanía popular, si retomamos esta definición ideológica del populismo que separa a la sociedad en dos polos antagónicos y homogéneos, ¿no? O sea, por un lado el pueblo, digamos, soberano y por otro lado una élite, puede ser una élite política, un establishment, o puede ser una élite económica, pero una élite corrupta, que maltrata, ¿no es cierto?, a este pueblo soberano, por tanto la política debe ser la voz de ese pueblo que está siendo maltratado, ¿no? Eso genera esa idea de soberanía popular, genera una homogenización del otro, ¿ah? Y se ha mencionado, ¿ah? De manera indirecta, pero también de manera explícita, ¿no? Por Moody Calcuácer, que eso en el fondo limitaría la versión, digamos, la dimensión más de debate político, y específicamente, ¿no? Limitaría la dimensión no electoral de la participación política, ¿no? Cuya principal manifestación, siempre ha sido la protesta, ¿no? Sobre todo en países con espacio para la protesta, en países democráticos. Esto es muy parecido, ¿no? A la, o sea, si uno quiere llevarlo a la teoría de la democracia, se puede recuperar, ¿no es cierto?, esta definición de democracia maximalista de Robert Dahl, como en sus dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la dimensión de participación y representación, ¿no? Que es la que se vendría a estimular con un gobierno de ideología populista, mientras que, por otro lado, la dimensión más de competencia y debate político, donde estaría la protesta, tendría, tendría a desincentivarse. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué me interesa, por qué me parece interesante esta teoría, estas coordenadas teóricas? Porque, digamos, me parece que América Latina es un excelente laboratorio para observar esto, para comprobar empíricamente estas tesis, ¿no es cierto?, sobre el populismo para la región. Por un lado, se habla de crisis de los partidos, ¿no?, de crisis de la confianza con la política institucional, de una merma paulatina que ha habido también en la participación electoral, que eso ha sido a nivel global, ¿no?, pero también se ha aplicado dentro de la región. Pero, sin embargo, no está claro si es que ha habido, ¿cierto?, una crisis de los partidos, una crisis de la participación electoral y de la instituciones políticas de manera diferenciada para países populistas versus países no populistas, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, bueno, se ha dicho un montón, ¿no?, no es necesario que cite todos los trabajos, pero de que estamos viviendo tiempos contenciosos, por lo menos en las últimas dos décadas en América Latina, las protestas no solo en Chile, sino que en distintos países de la región han tendido a aumentar, ya sea desde estudios de caso a caso como estudios tendenciales, pero de nuevo, no se sabe, ¿no es cierto?, si es que aquello ha sido, ha estado condicionado, ha tenido un efecto diferenciado según el tipo de régimen, ¿no?, el tipo de gobiernos y qué países que tienen o no incorporar la ideología populista en su gobierno. Los populismos de América Latina tienen una particularidad también, y es que han sido, todos han respondido más bien a un giro de izquierda, ¿no?, porque el populismo también presenta otros desafíos en lugares como el norte de Europa, por ejemplo, donde ha sido un populismo más bien de derecho o de extrema derecha, ¿no? En América Latina los gobiernos que han llegado, digamos, con la ideología populista han sido más bien como consecuencia de este giro hacia la izquierda, ¿no? Bueno, ¿deberían estar incluyendo entonces a los sectores más débiles en su participación electoral? ¿Deberían a la vez excluir a su sociedad y a sus ciudadanos de esta dimensión de debate político, ¿no?, que es la protesta? No lo sabemos, ¿no? Y lo que quiero hacer es una primera aproximación hacia esas preguntas. Para formalizar un poco las hipótesis, ¿no?, y que va a ser lo que va a guiar este estudio en su dimensión más empírica, bueno, la primera hipótesis sobre participación política en general, o sea, en promedio para la última década, y ahí estoy agarrando, ¿no es cierto?, desde el 2008, una pregunta más bien descriptiva, ¿no? O sea, los gobiernos populistas de la región tienen o no tienen una mayor participación electoral que las democracias no populistas, ¿no?, o sea, eso está lleno de detalles, vamos a, o sea, votos voluntarios, votos obligatorios, miles de cosas, ¿no?, pero por lo menos en términos descriptivos esa sería la hipótesis, ¿no? Y segundo, la contraparte de aquello mismo sería, pero una menor participación no electoral, una menor participación en protestas, o sea, los gobiernos populistas debiesen desincentivar la protesta a la vez que incentivan la participación por medio del voto. Por su parte, aprovechando que tengo datos, digamos, de distintas olas con la base de datos de la pop, una pregunta, hipótesis sobre el tiempo también, ¿no?, que también es un correlato, sí, de lo que también señala la literatura, es decir, la participación de las democracias en las democracias no populistas, ¿no?, ha tendido a bajar con el tiempo, ¿no? Sin embargo, claro, debiese mantenerse o aumentar en los regímenes populistas, ¿no? O sea, el populismo debiese contener hasta cierto punto esta merma generalizada en la participación electoral, y al revés, ¿no es cierto?, la participación no electoral por medio de protestas debiese encontrar más espacio en el tiempo, debiese aumentar en el tiempo en las democracias no populistas y debiese contenerse, ¿no?, o disminuir en el tiempo en los regímenes populistas. Y por último, la tercera hipótesis que tiene una, digamos, dos salidas distintas, es que es un efecto diferenciado en el tiempo, ¿no? O sea, los gobiernos populistas de la región debiesen impulsar la participación electoral, pero sobre todo de los sectores más excluidos, los sectores más populares si lo bajamos para América Latina en específico, ¿no? Es decir, para los sectores de menos educación y para grupos étnicos que han estado tradicionalmente más excluidos, digamos, los grupos étnicos no blancos. Y eso en relación a las democracias no populistas. Y respecto a la protesta, ¿no?, los gobiernos populistas de la región debiesen frenar la protesta en general, ¿no?, lo cual debiese achicar, si uno lo piensa de esa manera, la desigualdad política, ¿no?, entendiendo que la protesta es algo que lleva a cabo principalmente los grupos de mayor educación, ¿no?, debiese, digamos, a la medida que los mermató, mientras que en las democracias no populistas, digamos, debiese encontrar más espacio en la protesta, ¿no? Sobre todo, como se ha comprobado, digamos, a partir de distintos estudios de casos, sobre todo para los, para los quienes más protestan, ¿no?, que son los grupos con mayor educación, con mayor recursos económicos, con mayor participación en organizaciones civiles. En términos de datos, bueno, ocupo dos fuentes de datos principales. Primero, la base fusionada de la O, que tiene información para seis solas para todos los países de, para 18 países de América Latina entre el 2008 y el 2018. O sea, digamos, son seis solas que abarcan 10 años, porque eso es cada 10 años. Y por otro lado, se va a fusionar eso con la base de datos de Global Populist Database que quienes no conozcan la base de datos, digamos, está disponible de manera pública y me parece que es súper buena gran parte de los principales autores, ¿no es cierto?, que trabajan sistemáticamente Populismo, tienen una colaboración con esta base de datos que lo que hacen, básicamente, evalúan el discurso de los primeros mandatarios, ya sean primeros ministros o presidentes, y le asignan un valor al gobierno de dicho primer mandatario en términos de populismo. Entonces, cada gobierno, cada periodo de gobierno tiene asignado un valor de puntaje de populismo. Esta es una información, entonces, juntar estas dos bases de datos nos permite, una nueva base de datos, digamos, relativamente original y lógico-vinal que considerará, entonces, seis solas para 18 países. En términos de cómo se ha movido la participación electoral, podemos ver que tenemos para algunos países la secuencia completa, ¿no es cierto? Tenemos, en este caso, estoy mostrando los 18 países de América Latina, no se ve nada muy claramente todavía, antes que no lo puedan modelar, ¿cierto? Y en términos de protesta, bueno, tenemos casi la serie completa también para todos los países. Obviamente, la gente que protesta, si ven el EGI, la gente que protesta, evidentemente, es mucho menor que la gente que vota. Y en términos de la agrupación de países, ¿no? Está, bueno, hay, acá tenemos, Argentina, bueno, 2008, 2010, 2012, así, digamos, está siempre agrupado dentro de la categoría que estos investigadores asocian a países no populistas, porque son valores menores a 0.1. Por ahí está Chile, codifican como no populistas. Luego, entre aquellos que están entre 0.5 y 1, lo codifican como algo populista, ¿no? Estaría Brasil en 2018, El Salvador desde el 2008 al 2018, Honduras, Panamá el 2010 al 2012, Perú el 2012 al 2014, y finalmente están los regímenes que han sido, o gobiernos que han sido populistas, ¿no es cierto? Para toda la serie, Bolivia, ¿no es cierto? 2008 al 2018, Ecuador, México, Nicaragua en 2008 al 2018, Perú, un periodo, Venezuela 2008 al 2018, ¿no? Si tienen dudas sobre la codificación y sobre los criterios, bueno, la información está ahí para que puedan profundizar, pero, o si quieren escribirle a un, digamos, codificador nacional, creo, me parece que es parte de los codificadores, así que le puedo preguntar a él directamente, ¿no? Para no extenderme sobre eso. Más que para explicarlo, no quiero poner tablas, ¿no? Sino que más bien explicar a partir de los gráficos, las figuras, pero sí contarles lo que hice, ¿no? Para la hipótesis 1, la hipótesis 1, entonces tengo una variable dependiente que es voto, la presencia o no de voto, digamos, medio a nivel individual, estoy controlando por género, por edad, por edad al cuadrado, como basándome en los modelos que he visto de participación electoral en general de Aina Gallegos que siempre recomiendo incluir un término cuadrático, estoy incluyendo grupo étnico, ¿no? Acá me falta un más, estoy incluyendo grupo étnico en distintas categorías, educación en tres categorías principales, primaria, secundaria y superior, y la categoría de populismo, en este caso estoy incluyendo un doble efecto fijo, ¿no? Para el tiempo, para el tiempo, digamos, por ola, ¿sí? para tantos países, para jota países y país para T tiempo, ¿no? Entonces estoy incluyendo un doble efecto fijo en este caso y luego exactamente lo mismo para el caso de la protesta, ¿no? Eso para medir la hipotesis 1. Para mí la hipotesis 2 es básicamente lo mismo, pero estoy interactuando en este caso la categoría populista con ola y lo mismo para el caso de la protesta, ¿no? Entonces estoy viendo si es que la gente, digamos, de los distintos regímenes, si es que son gobiernos populistas, no populistas o algo populista tienen un comportamiento diferenciado según si es populista o no populista en el tiempo, ¿no? Manteniendo el efecto fijo en este caso de países y manteniendo el efecto y no, interactuando en este caso el de tiempo, ¿no? Y por último tengo incluir una triple interacción para ver si es que esa evolución en el tiempo, tanto del voto como la protesta, está condicionado, ¿no? en este caso por por el nivel educacional primero y una segunda triple interacción para ver si es que está condicionado por el grupo E. Entonces son esto es lo que debiese estar en las tablas, ¿no? Estos son los modelos que hice, pero no los voy a mostrar, la fila. Me imagino evidentemente que quienes están familiarizados por los modelos con datos longitudinales o con con datos de panel y probablemente claro, una opción aquí sea pasar a modelos multinivel y estoy pensando en eso, justamente ese tipo de recomendaciones las valoraría, ¿no? O sea, por ahora lo que puedo decir es que partí haciéndolo con doble efecto fijo a ola país después de ver igual obviamente que no hay problemas de autocorrelación y de heterosasticidad que me lo impidieron así radicalmente. En términos de la hipótesis 1 ¿qué encontramos? Bueno, que para los países estas son probabilidades predichas, ¿no? Para los países no populistas la participación electoral es significativamente menor que para los países algo populistas y es aún mayor, ¿no es cierto? Para los países populistas, no sabemos todavía si quienes están votando más son efectivamente los grupos excluidos pero sí se estaría corroborando por lo menos esa hipótesis general descriptiva de que, bueno, el populismo debiese, ¿no es cierto? aumentar la participación o la dimensión de participación y representación de la democracia. ¿Qué ocurre con la protesta? Están quedando cinco minutos, Rodrigo. Perfecto, súper. ¿Qué ocurre con la protesta? Bueno, en este caso desincentiva la protesta para los grupos para los países algo populistas pero sin embargo la incentiva en términos generales para los países populistas. Contrario, si ustedes quieren, a la expectativa teórica de que la protesta en realidad debiese ser frenada o desincentivada en gobiernos populistas. ¿Qué ha ocurrido en el tiempo? Bueno, en términos de voto tanto los países populistas, algo populistas y no populistas han disminuido su participación electoral los últimos diez años en América Latina, sin embargo se mantiene la tendencia, ¿no es cierto? de que los países algo populistas y populistas votan más que los países no populistas. En términos de la protesta sin embargo ocurre algo más bien contrario, interesante, es decir, los países no populistas y algo populistas han tendido a aumentar la participación de sus ciudadanos en protestas, no de manera digamos escandalosa pero sí había una tendencia a aumentar, sin embargo en los países populistas los últimos diez años la participación en protestas se ha visto frenada y ha tenido una mera hay efectos más bien contradictorios aquí. ¿Qué respaldaba parcialmente evidentemente ahora sí la hipótesis sobre el efecto diferenciado que tendría el populismo en la participación política? En términos de quiénes se han ido incorporando más y que vemos la participación en votos bueno, vemos que acá viendo el contraste principal entre países no populistas y populistas si bien votan en general menos los países no populistas no hay diferencia ¿no es cierto? muy relevante entre los distintos grupos étnicos mientras que en los países populistas se vota más pero sobre todo se vota más y de manera digamos con diferencias relevantes sobre todo votan más los grupos indígenas ¿no? y los grupos y los grupos mestizos ¿cómo ha ido cambiando esto en el tiempo? estoy apurando un poquito bueno en los países no populistas y algo populista bueno todos los distintos grupos indígenas han disminuido su participación electoral podríamos decir que en los países populistas esa disminución o esa tendencia a la baja ha sido más menos frenada o ha sido más contenida ¿no es cierto? para los grupos para los grupos indígenas ¿no? en términos de los niveles educacionales para los no populistas bueno se mantiene en todo se mantiene la tendencia ¿no? de que los que tienen niveles educacionales más altos votan más sin embargo para los no populistas y para los algo populistas o se ha mantenido ¿no? o ha bajado la participación electoral en el tiempo mientras que y aquí me gustaría seguir explorando este efecto para los sectores más más excluidos ¿no es cierto? los que no asistieron a la educación superior a la educación de cualquier tipo que para el caso chileno digamos puede ser poco pero para América Latina sigue siendo una una realidad importante cerca del 10% esa participación electoral ha tendido a subir los últimos 10 años en los gobiernos populistas en términos de protesta acabo de un poquito más rápido bueno ha ido aumentando sobre todo en los regímenes no populistas ha ido encontrando espacio de la protesta sobre todo en los grupos indígenas mientras que en los regímenes algo populistas y no populistas ha ido bajando digamos sobre todo en este caso hay un efecto bastante contradictorio para los grupos justamente los grupos indígenas y por último con este término que ha pasado con la protesta y los distintos niveles educacionales ha ido aumentando en este caso también como era de esperar la protesta que en los regímenes en las democracias no populistas ha ido aumentando sobre todo en quienes tienen educación superior eso ya se ha comprobado por el caso de Chile lo mismo parecido en el caso de los regímenes algo populistas sin embargo en los populistas ha ido decayendo sobre todo había un derrumbe de quienes tienen niveles educacionales más altos en términos de la protesta entonces de nuevo vemos acá un efecto inverso bastante interesante ¿cuáles son las conclusiones? dos sobre protesta y dos sobre votos sobre protesta los datos muestran que los países populistas en América Latina en el periodo 2008 2018 tienen una mayor participación en protestas que los no populistas sin embargo la protesta ha venido aumentando los países no populistas mientras que ha ido cayendo los países no populistas y esta caída ha sido diferenciada por grupo eso es lo que me gustaría seguir explorando sobre todo los indígenas y los más educados en términos del voto dos conclusiones los países populistas y algo populistas votan más que los no populistas en términos generales sobre todo los grupos indígenas y mestizos sin embargo todos los países han bajado su participación electoral y dicha caída ha sido aún más abrupta para los grupos excluidos en los países populistas pero sin embargo menos abrupta pero perdón quería decir menos abrupta para los grupos más excluidos en los países populistas e incluso ha ido aumentando para ciertos grupos en específico como los grupos sin o con menor nivel de educación eso muchas gracias por la por la atención perdón si me pasé un poquito fue por un par de minutitos no más Rodrigo muchísimas gracias bueno mientras mientras presentabas distintas personas hicieron preguntas para los para los expositores hoy Julio Iturra dejó una para Matías específicamente no sé si la la leíste Matías o la leo yo o la repite Julio ahora la leí la leí pero leí ambas una que era de la leíste en realidad voy a repetir solamente lo que escribí así que dale Julio pregunta si es que en el fondo se considera algún efecto indirecto del uso de las redes sociales en la participación electoral la verdad que preparando esta presentación y revisando un poco la investigación hacia atrás estuve buscando literatura que discutiera respecto al rol de los medios de comunicación y la participación electoral que también lo hice en un inicio y ahí hay una investigación que se publica en el 2014 que es de Judith Moller más asociados y asociadas y dice que en el fondo el uso de medios de comunicación fomenta la participación electoral de manera indirecta a través de la eficacia política interna es decir sentirse que se sabe sobre política yo creo que esa es una nueva beta que se podría explorar creo que si el tipo de análisis cambia no requiere un tipo de análisis como el que presenté acá casi experimental sino que requiere otro tipo de metodología así que en ese caso yo diría que por ahí puede ir una respuesta respecto al efecto nulo que se encuentra en esta investigación aprovecho de responder la otra ¿no? Sí la pregunta de Camila Sí Camila pregunta en el fondo si es que he pensado en incluir los datos referentes a campañas de Facebook la verdad es que no y de hecho me diste una buena fuente de información no sabía que estaban esos datos no sabía que eran públicos y que se podían recopilar y creo que ahí también sería bueno integrarlo ahora creo yo que respecto a los resultados que presenté no varían mucho por cuanto la pregunta que yo me hago es buscar el efecto de una causa en particular y a nivel individual creo que sí podría servir para investigaciones que discutan variables digamos de nivel 1 de nivel individual con variables de nivel contextual donde se podría incluir como las interacciones con las campañas electorales virtuales como en Facebook así que gracias Camila por esa fuente de datos que no no la conocía muchas gracias la siguiente pregunta la hizo Roberto Mardones para Camila la primera presentación no sé si pudiste revisarla Camila la pregunta de Roberto sí la revisé la leí gracias Roberto por la pregunta la leo para que bueno él preguntaba si quieres para poder decirte que estoy totalmente de acuerdo porque dice hasta ahora los estudios se han centrado en el análisis del currículum y los estudiantes en lo relativo a la educación ciudadana no te parece que se debiera comenzar a analizar la formación inicial docente en cuanto al tratamiento de estos temas y ahí responderte que sí que totalmente de hecho bueno como tenemos tan poquito tiempo para presentar pero es uno de los aspectos con los que terminamos esta investigación que da forma un capítulo de un libro aprovecho de contar que es el libro editado por Cristóbal Villalobos María Jesús Morel y Ernesto Treviño que se llama Ciudadanías Educación y Juventudes que se va a lanzar ahora en diciembre esta investigación es un capítulo de ese libro y en este capítulo terminamos justamente con esa reflexión respecto a la formación inicial docente intentando relacionar este tema con esa carencia con ese déficit también porque se ha estudiado existen análisis de las mallas curriculares en formación inicial docente que hablan de esta baja presencia en esta baja formación de estos temas no solo en Chile sino que en Latinoamérica Cristian Cox de hecho tiene una investigación en torno a eso como baja preparación en términos de conceptos como de ciencia política de teoría democrática o sea los docentes que luego son encargados de impartir la educación ciudadana no están siendo formados en esos temas además existen estudios desde la voz de los mismos o sea no solo de estas mallas de formación inicial sino que desde los mismos docentes que expresan esta falta de herramientas que expresan esta esta falta de manejo en estos temas y nosotros también tenemos una línea de investigación que estamos desarrollando este año que tiene que ver con indagar las creencias de los docentes encargados de la formación ciudadana estamos terminando también una investigación en la que analizamos las creencias que los docentes tienen sobre ciudadanía que es lo que ellos definen como ser un buen ciudadano y les presentamos una batería de varios varios ítems respecto a lo que se entiende como buen ciudadano y los resultados nos indican que hay una indistinción es decir como que consideran que todo es relevante que todo es importante y esto también nos da cuenta de un vacío formativo en el fondo que no haya que no existe esta capacidad como de priorizar sino que consideren que la ciudadanía más activista o más convencional los aspectos relacionados con la ciudadanía más activista convencional o crítica individual colectiva es todo relevante para la formación ciudadana también nos da como cuenta de esta falta de la formación y bueno que da pie finalmente como a este elemento de discrecionalidad que hemos detectado en las investigaciones que finalmente al no tener como esta formación y de repente al encontrarse también con que el currículum tiene ciertos vacíos queda mucho espacio finalmente en el área de la formación ciudadana para en el fondo formar por lo que cada uno entiende lo que cada uno define como priorizar en términos de la ciudadanía así que de todas maneras sí estoy totalmente de acuerdo contigo y es un aspecto que hay que empezar a visibilizar y a relevar más la siguiente pregunta también la hizo Julio Iturra pero en este caso para Rodrigo y tiene que ver con el indicador de populismo si varía entre si es un populismo más conservador de derecha o de izquierda no sé si la pudiste ver la pregunta Rodrigo sí no o sea a ver les dejé ahí la la el enlace por si acaso quieren profundizar en cómo se mide la el populismo para los distintos países para todo el mundo no solo para América Latina y y bueno de acuerdo al enfoque teórico de los autores el populismo es una ideología en este caso lo definen como o adoptan más bien el enfoque ideológico no es una ideología delgada que puede ser tanto de derecha como de izquierda no o sea en el norte de Europa se ha dado más de la mano de si de 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 la derecha de la extrema derecha en América Latina como les decía me parece que tiene una particularidad y es que salvo el caso de 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 Bolsonaro no eh ha estado más de la mano con el giro hacia la izquierda eh y eso no sé si o sea habría que ver para esa misma esa misma escala no diferencia digamos entre derecha e izquierda eso lo que tiene que ver con discurso la siguiente pregunta eh Rodrigo también es para ti la hace Susana Osorio Carolina tiene la mano levantada igual hace un rato no sé si ah ah bueno ah es que la había visto antes no yo yo sé que los chats están primero así que adelante ah vale super bueno esa tiene que ver un poco con con los datos que acabas de de postear la pregunta de Susana si después viene una claro Susana eh lo mismo no o sea habría que ver o sea ahí ahí les dejé una un enlace y que hay algunos artículos que se yo que me parece que pueden los mismos autores que codifican eso pueden defender mejor que yo digamos los criterios de codificación pero lo único que le agregaría sería eso están más bien adoptando la literatura que me parece que es la más sistemática hoy en día o sea la más hegemónica hoy en día en ciencia política que es la el enfoque ideológico y populismo eso le podría agregar pero es cierto igual que dentro de Argentina se habla de este tema eh y la categorización respecto a otros casos en esta base no 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 si 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 adoptamos más el enfoque más cultural de de populismo claro culturalmente el peronismo ha tenido siempre una base cultural no ¿cierto? la dice que si es que seguimos la 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 si las investigaciones de Pierrosti que defiende eso ¿no? ¿cierto? que los partidos asociados al peronismo siempre han sido populistas ¿no? pero pero como digo esta me parece que no es una es una definición más bien de ideología de discurso ¿no? entonces es distinto perfecto ahora ahora sí creo que esas son las preguntas del chat le dejo el espacio a Carolina yo quería partir por agradecer perdón disculparme primero pero me da un poco de flojera escribir en este momento quería agradecerles las presentaciones están súper interesantes yo las disfruté mucho y tengo un montón de preguntas y comentarios entonces las voy a hacer como todas juntas y después ahí vemos si se alcanza y si no lo podemos conversar después para Camila no sé me entró la duda puede que me lo haya perdido en algún momento de la presentación si han considerado también evaluar el tema de lo que uno podría llamar el currículum no formal estoy pensando en actividades que se llevan adelante en las escuelas en forma más o menos permanente que pueden ser una muy buena escuela en educación cívica pero que no están ligadas a un ramo que esos habitualmente son como en media si no me equivoco entonces estoy pensando en lo siguiente cuando mis hijas estaban en primero básico para elegir esto yo sé que es un caso súper específico pero para elegir la directiva del curso en primero básico tenían que hacer sus carnés tenían un periodo de campaña tenían que debatir los que iban en la elección después votaban contaban los votos había que ver de hecho una vez incluso anular una elección porque un niño votó dos veces o sea lo que les quiero decir es que es como siguiendo bien todas las las lógicas de la elección entonces pienso que ese tipo de que seguramente no son no ocurren en todos los colegios pero que sí pueden ser elementos interesantes y a lo mejor que podría valer la pena explorar sobre todo porque son más chicos entonces lo internalizan mucho más fácil probablemente después para para Matías lo encontré súper interesante pero me queda la duda si no hay algo de circularidad en el argumento porque en el fondo en el argumento teórico quiero decir porque en el fondo también es posible argumentar me parece que como que uno podría seguramente encontrar evidencia que aquellas personas que votan en forma más o menos regular en realidad son aquellas que van a las redes sociales a buscar más información entonces cómo resolver ese problema creo que es importante yo pensaba tal vez en alguna posibilidad de ver si se pueden usar variables como de tipo instrumental que permitan explicar consumo pero no voto porque los controles que tenía esto ahí son todos controles que sirven para explicar voto también entonces ahí hay una cosa que creo que como que no termina de resolverse y no sé tengo la duda ahora ¿cuáles podrían ser esas variables instrumentales? ni idea pero pienso que que por ahí puede haber algo también y esta es una una pregunta tanto para Matías como para Rodrigo es si han considerado el tema de que en las encuestas la gente en general sobreestima su participación electoral y cuál es esa cuál es ese nivel de sobreestimación es algo que es súper difícil de estimar a nivel individual quiero decir ¿no es cierto? pero que puede caer en rangos relativamente grandes si lo comparamos eso con los resultados oficiales yo creo que eso es algo a lo que hay que darle cierta vuelta porque mucha gente que dice que fue a votar en realidad no lo hizo entonces eso me parece que es importante para esas dos y después por último para Rodrigo yo de todas maneras usaría multiniveles o sea ni lo dudaría digamos creo que es la mejor forma para resolver este problema que tienes que estás usando variables de nivel individual pero el de populismo que una variable a nivel agregado entonces de todas maneras yo usaría multinivel también creo que sería interesante incluir otras variables de nivel individual que puedan estar explicando el voto porque pueden haber algunas cosas que estén faltando ahí y en particular aunque yo creo que esto con la pop no se puede hacer pero en particular el tema de las actitudes populistas es decir de cómo baja en el populismo del discurso a las preferencias o actitudes que tienen los ciudadanos yo creo que ahí se podría pensar en algo bien interesante hay algunos datos por ahí que permiten hacer eso yo creo que la pop si no me equivoco incluyó una batería de populismo en algún año entonces por lo menos se podría si no me equivoco por lo menos se podría testear ahí y después lo otro es que me entró la duda de si habías controlado por el tipo de voto si es voluntario o obligatorio que creo que también es central para tus estimaciones de de los efectos del discurso populista porque no es lo mismo y puede no tengo idea pero eventualmente podría haber alguna relación entre voto voluntario obligatorio y gobiernos más o menos populistas no sé pero yo creo que eso sería algo importante de 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 controlar es muchas cosas pero súper interesante todo así que muchas gracias bueno bueno ahí Carolina planteó algunas preguntas no sé si alguien de los de los expositores quiere comenzar a responder a esos comentarios de Carolina quizás vamos en orden súper y así yo agradecer también la la pregunta Carolina y la observación porque así también puedo explicar mejor quizás algo que no que no no quedó tan claro porque efectivamente la idea de de lo que planteaba sobre todo los antecedentes es que la formación ciudadana tiene esta esta puede ser impulsada fomentada a nivel escolar tanto por el currículum es decir las oportunidades de aprendizaje prescritas formalmente como y que eso decía atañe como al ámbito del aula y la relación docente estudiante pero también a través del fomento de un clima escolar democrático y eso tiene que ver con la más con la institución y con el fomento a estas instancias de participación escolar entonces ahí entra todo el tema de la simulación de elecciones de la participación en elecciones para elegir las directivas de curso las directivas de los centros de estudiantes etcétera entonces están esas dos ámbitos se supone que esos dos ámbitos deben ser están cubiertos en el fondo con la última el último ajuste curricular que indica la reposición de la asignatura para tercero y cuarto medio y ahí entra el ámbito currículum pero por otro lado también instruye mandata un plan de formación ciudadana para todas las escuelas de Chile y que eso abarca todos los niveles de enseñanza desde primero básico hasta cuarto medio entonces ahí deberían tener este tipo de actividades como parte de ese plan de formación ciudadana entonces eso es como lo que debería ocurrir y lo que ocurre porque finalmente en términos de estas instancias de experiencias formativas relacionadas con la participación electoral las elecciones la participación en directivas y orgánicas escolares como decía es parte de los hallazgos de la investigación existen su presencia es más bien generalizada o sea la mayoría incluso en algunas el voto es obligatorio participar en estas elecciones es obligatorio además es mandatado por la ley o sea la ley exige que existan estas orgánicas escolares pero a nivel como ya cuando entramos a analizar cualitativamente los discursos de los jóvenes dicen que si bien son valoradas y existen su significado es más bien o sea ahí está ahí el problema en el fondo su impacto y las implicancias que tienen esta participación en su desde su visión es el problema problemas de eficacia problemas de significación entonces es como el llamado de como o el mensaje de esta presentación que en términos de política y en términos de algo que las escuelas pueden hacer y que es como a bajo costo quizás es como poder relevar la importancia de estas instancias y que tengan quizás un alcance más o sea se aprovechen en el fondo el potencial que estas instancias tienen que tengan quizás unas características más vinculantes o que para el quehacer la cotidianeidad de los estudiantes tenga repercusiones más claras el participar o no por ejemplo o la manera en que estas directivas o centros de alumnos se constituyen que tengan como unas repercusiones más claras más directas en su cotidianidad eso tiene que ver más bien con la calidad de esa experiencia más que efectivamente existen pero la idea es como mejorar su calidad y su potencial formativo bien imagino que me toca y bueno muchas gracias Carolina por tus preguntas o los comentarios más bien y yo creo que tienes razón hay un problema de circularidad y es algo que planteo las limitaciones o sea no se puede saber cuál antecede en este caso porque son datos observacionales y ahí creo yo que la investigación es bastante limitada por cuanto solamente existe un supuesto teórico de antecedencia no en términos empíricos y respecto a las variables instrumentales es algo que le di mucha vuelta porque creo que era la forma de romper un poco esa endogeneidad y hay investigación una investigación en particular que se hace en Italia pero está a nivel 2 y ocupa como instrumento los números de seguidores en cuentas de equipos de fútbol lo ocupa como el instrumento para resolver hay que meterse ahí a indagar y puede servir como ejemplo y respecto al nivel individual en mi caso concreto le di varias vueltas y me costó me costó mucho salir de cuál podría ser la variable instrumento y por eso no la seguí pero tengo como intuición de que por ejemplo el tener acceso a internet en la casa puede servir como un instrumento válido el problema de esa pregunta es que tiene muchos casos perdidos entonces por ejemplo alrededor del 20 30% de la encuesta no la responde como si uno quisiera construir un indicador de bienes por ejemplo que la sed pregunta por un indicador de bienes se van perdiendo hartos casos entonces ahí fue mi complicación y dije bueno quizás este puede ser el camino y este es el resultado pero es algo que lo he considerado y le he dado vuelta y quizás si se aplica ese método puede tener resultados distintos y eso es algo a considerar y lo segundo sobre la sobre representación de la participación electoral en la encuesta sí es un tema que existe y por ejemplo Matías Baxter en el artículo del 2019 que no sé si me imagino que lo conocen que es como participación electoral año, periodo, corte él muestra que en el fondo las tendencias son más o menos las mismas a nivel agregado ahora habría que saber quiénes son los que se sobre representan a nivel individual y ahí hay una caja negra creo yo es algo que hay que darle una vuelta solo como sugerencia uno puede hacer eso ahora con los datos de Cervel para las últimas elecciones ah ya eso no lo tenía puede tener los datos a nivel individual que te permiten estimar sexo comunas son poquitas variables digamos pero eso se podría pensar y da también muchas gracias vale bueno para cerrar bien corto para no para no quedarnos completamente sin público sí estoy de acuerdo Carolina hay que avanzar a modelos multinivel los estuve probando los resultados más o menos eran los mismos algo pasa que es durísimo correrlos en mi computador porque son igual estamos hablando 250 observaciones me demoro toda hora en correr cada modelo entonces bueno dije bueno ya la cuestión va para allá probemos por ahora con efectos fijos pero sí estoy completamente de acuerdo y una vez que incluya los modelos multinivel o sea una vez que haga los modelos multinivel tengo que incluir esa variable que tú dices la variable de controlar varias características del país a nivel 2 una de ellas sin duda es el nivel de enforcement que tienen para el voto para el voto para el voto obligatorio que ahí hay hay una variante que es una variable más bien ordinal o sea que tienen voto obligatorio pero en el papel no pasa nada y hay otros que realmente digamos tienen sanciones efectivas como el caso de Uruguay por ejemplo eso no sé parece que se me quedó algo pero eso eso era gracias por los comentarios de todas maneras en todo caso perfecto bueno si no hay más comentarios o preguntas dejamos hasta acá esta mesa agradezco mucho a Camila a Matías y a Rodrigo por sus exposiciones yo estaba acá de moderador pero la verdad es que me llevo muchas cosas muchas ideas y también le agradezco a quienes se quedaron hasta el final y también a todos los que estuvieron presentes la verdad es que siempre es agradable hacer este tipo de exposiciones con una audiencia además muy interesada así que eso creo que ha sido una muy buena instancia lo estamos